¿Por qué no trabaja? Mira, yo estoy trabajando. ¿Por qué no hace prevalecer que la basura está al costado del coliseo? Lo que tú estás picón, ¿por qué? Porque no te contrato. Tengo el expediente ahí que han solicitado que lo contraten. ¿Cuál contrato? Yo tengo el expediente. Muéstrame. ¿No te contrato? Muéstrame. Te lo voy a mostrar. Muéstrame ahorita. No hay que hablar así, difamar. Te lo estoy diciendo. Muéstrame ahorita. Me comprometo que te voy a mostrar el expediente. Ahí está la señorita del área de comunicaciones. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué cosa, señor? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 ¿Usted no pega? ¿Usted? ¿Esa es la municipalidad para que estudia? ¿Usted no tiene para que estudia? ¿Usted está para dar ejemplos? ¿No pelear con la verdad? ¿Por qué no es un coño? ¡Llévalo! Me acaba de... Me acaba de tirar... Me acaba de tirar... Me acaba de golpear este señor porque lo estoy cuestionando de la municipalidad provincial de Virú. Mire. Me acaba de golpear. Miren los señores. Me acaba de golpear. No habla de que los comisarios... ¿Me puede decir, no? ¿Puedes decir, no?